¿Qué es la oración de los cristianos perseguidos? Los tenemos presentes a nuestros hermanos cristianos perseguidos en estos siete días que tenemos de oración por ellos pedimos desde hoy hasta el día del Santísimo Redentor. Bueno, vamos a pedir para que nosotros cada vez más podamos estar más sensibles a esta realidad que se nos llena, que se nos acerca y que es propia de nuestro carisma y de nuestra identidad, ¿verdad? De nuestro modo de ser y de lo que somos en realidad. Así pues comenzamos, si os parece, rezando el Padre Nuestro. Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro, venga a nosotros nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga a nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los cielos de los cielos. Amén. Pues teniendo en cuenta a todos estos hermanos nuestros que a causa de su fe en Jesucristo pasan penuria, pasan persecución, vamos a comenzar este momento de oración y de exposición. Mirad, el tema que se nos proponía era ver qué fundamentación teológica, bíblica, bíblico teológica, tiene el carisma trinitario, verdad, nuestra identidad trinitaria, hacer como un recorrido. Es verdad que esta charla estaba encomendada a personas mucho más eminentes que yo en esto de la Biblia. Yo, en realidad, no es mi fuerte. Bueno, yo es que no tengo fuerte, no sé mucha idea de casi nada, pero de esto es una preparación que vamos a hacer sobre el carisma trinitario. Yo, para acudir al carisma trinitario, el carisma trinitario se ha expresado y se expresa en cada una de las realidades que existen en la familia trinitaria. Esto no se agota ni en San Juan de Mata, ni se agota, porque cuando uno estudia algo de vida consagrada, bueno, antes de nada, os voy a decir que mientras estamos en la charla tengo que tener el teléfono aquí y que en algún momento, no creo que vaya a pasar nada, porque yo a la vez, a las cinco estoy emitiendo en radio. Ahora se está emitiendo el programa que he dejado grabado. Entonces, a veces tengo que estar atento porque igual me pueden hacer alguna consulta o alguna cuestión de urgencia. Por eso, disculpadme, creo que no va a pasar nada, porque hoy todo está como más normalizado el programa. Y en ese sentido, cuando uno estudia vida consagrada, teología de la vida consagrada, es verdad que para nosotros la experiencia frontal siempre es la experiencia fundacional. El carisma de fundador y el carisma del fundador. ¿Qué significan estas cosas? Carisma de fundador es el carisma que tiene el fundador de cualquier institución o cualquier instituto, cualquier nueva forma dentro de la iglesia. En ese sentido, carisma de fundador, pues tendría nuestro fundador San Juan de Mata, San Juan Bautista de la Concepción también, las fundadoras, la Madre Mariana, las cinco fundadoras del Instituto de Valencia, las fundadoras también del Instituto de... o el fundador, el padre Ferrer del Instituto de Mallorca. Esto es el carisma de fundador. Es una de... la Madre Mariana es la de Madrid. Este es el carisma de fundador, ¿verdad? Que es un carisma con el que el Señor toca y llama a unas personas para que inicien algo dentro de la iglesia. Y otra cosa es el carisma del fundador, que es el contenido carismático que se inicia dentro de la iglesia, ¿no? Pues lo que nosotros conocemos como el carisma que después se transmite al Instituto. Pero esto, en Teología de Vida Consagrada siempre se dice que esto sin los seguidores es imposible. Uno puede haber tenido carisma de fundador y carisma del fundador, pero si eso después nadie lo ha seguido, pues eso se perdería. De alguna manera diríamos que no ha sido un acontecimiento dentro de la iglesia. Es verdad que a veces esto pasa después de años y de siglos. Carlos de Foucault se murió sin casi nadie y después ha engendrado vida. Pero la cuestión es que el carisma no es solamente la tarea de aquel hombre tocado o mujer tocado o tocada por Dios para iniciar algo nuevo, sino también está en la recepción del carisma. Esto es muy importante. Por tanto, el carisma trinitario pues no se agota en la orden trinitaria, ni en cada uno de los institutos ahora existentes, ni en las formas seglares de vivir el carisma trinitario. Es verdad que se necesita un discernimiento para saber lo que sí o lo que no, lo que son desviaciones o no son desviaciones. Y entonces la interpretación que cada uno hacemos del carisma es buena, pero que no agota, ¿verdad? Pero yo, como religioso que soy, pues he acudido a mis constituciones, a las constituciones mías, digo, de la orden, a las constituciones, no tanto a la regla, que también, ¿verdad? Pero en la regla, teológicamente esto no está tan explicitado. En las constituciones sí. Las constituciones del 83, ¿verdad, padre Juan Marius? En el 83 cuando se aprueban. Bueno, pues en las constituciones del 83 sí, ya viene esto especificado y teológicamente tratado. Por eso, si me permitís, yo voy a hacerlo desde ahí. Claro, porque lo que me ocurre es que yo no conozco la literatura de otros institutos, aunque sean algunas cosas sí que conozco, ¿verdad? De las de Mallorca, de las de Valencia, de las de Madrid, pero no tanto como las constituciones o la recepción del carisma que han hecho estas hermanas en sus institutos, ¿verdad? Por eso, en nuestras constituciones, se dice en el número 36, se dice, los dogmas de la Trinidad y la redención constituyen el fundamento de la espiritualidad trinitaria. Y más adelante se dice, El misterio de la Trinidad es considerado por los hermanos como Dios-amor, fuente, modelo y fin de la caridad redentora para con el prójimo. Por lo que se refiere después a la cristología, a la comprensión de Jesucristo, en el mismo número 36 se dice que Jesucristo es glorificador del Padre y redentor del género humano. Y volviendo al esquema trinitario, en el mismo número 36 y también en el número 50, nos encontramos con que la Trinidad es contemplada en nuestras constituciones, en las de la orden, estoy diciendo yo, ¿verdad? Desde la perspectiva histórico-salvífica, porque esto es fundamental para poder después hacer una aproximación teológica y escriturística a este nuestro carisma. La obra de la redención, se dice en el número 36, de los hombres, se realiza desde el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En mi parroquia, después de las misas, los seglares, quiero decir, los que participan en la Eucaristía, una de ellas suele rezar el ángel, ¿verdad? Hay costumbre en la parroquia del redentor. Y alguna persona, yo una vez comenté esto, que la forma más adecuada de decir el gloria sería gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y ahora, muchas veces se suele rezar así, en vez de gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que es legítimo, que es correcto, que está bien, que yo no digo que no esté bien, pero en realidad la forma más económica, desde la Trinidad económica, sería esta. Gloria, el esquema de oración cristiana siempre es este. Gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Porque así se ha realizado y así se realiza también la redención. Al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Desde el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Dice en el número 36. Y en el número 50 se dice lo siguiente. Dios Padre se reveló benignamente por el Hijo en el Espíritu Santo, sobre todo en la economía de la salvación. En la economía de la salvación. ¿Sabéis lo que significa economía de la salvación? Ya sabéis cómo una vez, valgo un chiste, ¿verdad? Yo tenía una compañera seglar que estudiaba teología conmigo cuando yo estudiaba en Deusto, aquí en Bilbao. Y él estaba una vez hablándome del párroco que tenía con su madre. Le decía que el párroco a veces utilizaba términos muy elevados. Hablaba de economía de la salvación y tal. Y le dice, porque madre, tú sabes lo que es la economía de la salvación. Y la madre, con mucho criterio, le dice, qué sé yo si hay que hacer economía o gasto, ¿verdad? Pues la economía de la salvación es el modo de organizar que ha tenido Dios para salvar al mundo. Economía significa el modo de organizar que tiene hoy la casa, la ley de la casa, para poder organizar la casa. Y la economía de la salvación es esto. Pues bueno, Dios Padre se reveló benignamente por el Hijo en el Espíritu Santo, sobre todo en la economía de la salvación. Y ahí tenemos bastantes textos que nos hablan de esto directamente y que también son citados por las constituciones, pero también, bueno, que todos también los conocemos. Que yo no me voy a quedar en esto, ¿no? Pues en la primera de Juan, cuando se habla que Dios es amor, el amor de Dios hacia nosotros se manifestó en Dios, que envió al mundo a su Hijo para que nosotros vivamos por él, ¿verdad? En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él ha amado a nosotros. Eso es el capítulo cuarto de la primera carta de Juan. Después en Juan, el Evangelio, capítulos tercero, tanto amó Dios al mundo que se lo entregó a su Hijo unigénito. Ahí también podríamos mirar Romanos 5, 8. Juan 15, nadie tiene amor mayor, mayor amor que el que da la vida por los amigos, ¿verdad? Juan 6, Jesús da su carne por la vida del mundo, dice también el Evangelio. En el supremo gesto de amor entregó su Espíritu. Ahí tendríamos, el Evangelio cuarto nos habla mucho de todo esto, ¿no? De esta dimensión salvífica de Dios por medio de Jesucristo. El amor de Dios ha sido derramado, dice Romanos 5, 5, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿verdad? Y en esta serie de textos se nos proponen dos cosas, que son las fundamentales cuando hablamos de esta fundamentación bíblica de nuestro carisma, de nuestro modo de ser, de nuestra índole dentro de la Iglesia y dentro de la espiritualidad cristiana. Porque nosotros tenemos un modo de ser peculiar dentro de la Iglesia de vivir el cristianismo, la totalidad del cristianismo, ¿verdad? Hay un autor, un autor en vida religiosa, es Dominico, ahora no me acuerdo del nombre, me podréis perdonar, que divide entre carismas mayores y carismas menores, divide él, ¿no? Los carismas mayores es aquellos que suponen un modo peculiar de vivir la totalidad de la fe cristiana, de la espiritualidad cristiana. Y los carismas menores, él dice, que no son menores porque tengan menos importancia, sino porque son carismas más enfocados a tareas específicas, a veces se han dado, ¿verdad? Bueno, pues este es el asunto, ¿no? Pues hay dos cosas que se ponen de relieve. Que Dios es amor y, en segundo lugar, que este amor es la razón de ser de toda la historia de la salvación. Si Dios ha empezado a salvar y quiere salvar es porque es amor, ¿verdad? Y tiene una estructura trinitaria con la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo propio. Por eso, redención y trinidad son, en realidad, los dos dogmas fontales, fontales. El ontanar del cristianismo se resume en estos dos dogmas, el de la trinidad y el de la redención. Nosotros sabemos que la trinidad es trinidad porque en la redención se nos ha manifestado como tal. Se ha mostrado, Dios se ha mostrado, ¿no? Ahí tenemos ese mosaico tan hermoso que nuestro padre Juan de Mata mandó construir y mandó poner plasmar, ¿verdad? En Santo Tomás Informis, Jesús, en su majestad, con dos cautivos. En realidad, esa es la expresión más bella de la trinidad que tenemos. En la época de San Juan de Mata no se podían hacer representaciones de la trinidad. Ahora no me preguntéis cuál es el concilio, pero hubo varias prohibiciones de hacer representaciones de la trinidad. Son posteriores o anteriores, muy anteriores, que no suele haber, o bastante posteriores y posteriores las representaciones que hay, ¿verdad? La de Rublev, por ejemplo, que es muy famosa, pues es del siglo XV, por ejemplo, ¿no? Pero en esta y algunas otras ya son del siglo XIII, del siglo XIV y después ya más. Pero, y recuerdo ahora una que tiene también en Madrid las trinitarias, ¿verdad?, en la Casa Madre, pues también que son muy elocuentes, muy bonitas, pero son posteriores. En tiempos de Juan de Mata no se podían hacer representaciones. Entonces, la representación más propia de la trinidad es Cristo, el rostro glorificado de Jesucristo. Lo vamos a ver en esta exposición hoy. Es la gloria que se manifiesta en el Hijo Redentor. Y esta gloria es expresión de lo que los sostiene, que es ese, ¿cómo se diría?, ese horizonte luminoso, dorado, que es siempre expresión, como en los iconos y en la iconografía, tanto bizantina como después también en nuestro padre, porque el mosaico es bizantino, es de estilo bizantino, ¿verdad? También las, ¿cómo se llama?, las sandalias con las que va calzado el Redentor, Jesucristo, son bizantinas, por ejemplo, para que nos vayamos entendiendo, ¿no? Y sus vestiduras son las vestiduras imperiales bizantinas. Pero, si os dais cuenta, es esto, es el Cristo, es el rostro, el rostro de Dios es Jesucristo. Jesucristo que está sostenido y está manifestando la gloria de Dios. Esto es. Y la gloria de Dios en Jesucristo, ¿cuándo se manifiesta? Lo veremos un poquito más adelante. Pues, especialmente, Juan nos dice en la cruz, en la cruz, es esta urofórica, ¿no? Es la cruz, es la que manifiesta la gloria de Dios, ¿no? Bien, el Dios de Jesús. Vamos a entrar ahora, si os parece, en estas cuestiones. Voy un poquito más así, expeditivamente, pero bueno. Pues ahí, Jesús, ¿cómo nos revela al Padre? ¿Cómo nos revela a Dios? ¿Cómo nos revela también la entraña misma del Padre? La entrañable misericordia, o la misericordia entrañable, que dice también Pablo, nos habla de la misericordia entrañable. Pues, ¿cómo nos lo revela? Pues, por las parábolas, la oveja perdida, la drama perdida, la de los deudores, el hijo pródigo, los obreros de la viña. Todas estas parábolas apuntan a la misma idea, a saber que frente a los perdidos, los pecadores, los marginados y los oprimidos, por la necesidad, la bondad de Dios es inconcebiblemente inmensa. Yo suelo decir, el otro día, un feligrés, bueno, un feligrés, una persona que venía a la misa, después me vino y me dice, oiga, Padre, usted ha dicho que Dios no es infinito. Digo, pues, no, porque Dios no puede ser infinito, porque lo infinito es lo inconcluso, lo inconcluso y lo no completo. Lo infinito siempre se va componiendo, ¿verdad? Filosóficamente, por lo menos en matemáticas, siempre es más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. Tiene principio, y Dios no tiene, y tiene, lo que no tiene es fin, y siempre se va componiendo y recomponiendo hacia el futuro. Es como el amor de Dios, no es infinito. El amor de Dios es absoluto, pero se no puede no amar, porque es amor absoluto. No, lo absoluto es pleno y es, 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 es omniabarcante, no es algo que se va construyendo. Nosotros sí que nos vamos construyendo. La, el, la, el reino de Dios, la construcción del reino de Dios en el mundo va a ser infinita, porque irá haciendo hasta que llega la plenitud, y ahí sí que es, que es inconmensurable. Inconmensurable, pero, pero Dios no es inconmensurable, Dios es absoluto, pleno, absoluto, absoluto. Es que estamos hablando de otro, de otra, de otras categorías, ¿no? Pues por eso, pues, el, el amor de Dios es que no puede no ser amor. No puede no ser amor. Es pleno, absoluto, y es incuestionable, y por eso así se nos muestra. Si os dais cuenta en las parábolas, esto, vamos, es una opinión mía, pero bueno, creo que no estoy diciendo una herejía, ¿verdad? Ni una cosa que no, que no, que no entre dentro de la interpretación. Yo no soy exégeta ni biblista, un pobre hombre, un pobre cura, pero, pero en realidad, y un pobre fraile, pero, pero en realidad esto es lo que podemos leer de las parábolas. Dios no puede no perdonar, no puede no amar, porque su amor no se mide, su amor es absoluto, es pleno, en esa plenitud, ¿verdad? Pero el amor de Dios a los pecadores y a los extraviados incluye también a los, como nos dicen aquí, a los autojustificados, a los sanos, a los que se quedan en casa, como el hijo mayor de la parábola, ¿verdad? Es un amor que tiene carácter ejemplar, que hace que el hombre comprenda con claridad cuál es su verdadera situación ante Dios. Y de todos los hombres están necesitados de esta salvación. Es lo que nos muestra Jesús una y otra vez en las parábolas, en su expresión parabólica. Jesús, a través de la predicación, va revelando esa naturaleza íntima de Dios, que es misteriosa, que es misteriosa y que se ha manifestado. Sí es verdad que en la creación Dios puede manifestarse como Padre, pero nosotros no hemos podido, la humanidad no ha podido llegar a la conclusión del perfil verdadero de Padre sin la revelación de Jesús. Por eso Pablo utiliza esa expresión, la misericordia entrañable, la entraña de misericordia, la misericordia que es verdadera con los publicanos, los pecadores, las prostitutas, los campesinos de Galilea, a los que Jesús anunció también la buena noticia, ¿verdad? Y además, en la tradición de Jesús y en la predicación de Jesús se ve otra cosa, porque esto hay que hablarlo, ¿verdad? Se ve otra cosa, que Dios es Padre personal, personal. Personal en el sentido del personalismo comunitario, que después Munier hablará en el siglo XX, ¿verdad? La filosofía de Munier, personal, se relaciona, es relacional, se nos relaciona, se pone en relación con nosotros. Y esto es una de las cosas más claras de la predicación de Jesús y de su forma de ser. Dios es Padre personal. Pero Jesús no anunció su mensaje sobre la bondad del Padre de Dios, de Dios Padre, sino que además la quiso demostrar con su propia conducta. Jesús acoge a los rechazados y despreciados con un amor especial. Es Dios mismo el que a través de Jesús se sienta con los pecadores a la mesa y los ofrece el perdón. Por eso lo que decía yo del icono, del mosaico de nuestro Padre, San Juan de Mata, en Santo Tomás Informis, en Santo Tomás Informis, ¿verdad? Es Jesús el que se... es por medio de Jesús por el que el Padre se sienta, por el que el Padre se hace presente, por el que el Padre está. Por eso el momento más álgido de la vida de Jesús es el de la cruz, porque ahí se aunan, y los evangelistas así nos lo han querido transmitir, los dos aspectos fundamentales de la revelación. Que es la situación del hombre, Jesús es verdadero hombre, y dice, ¿por qué me has abandonado? El oí, el oí, la más abactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a la vez, él puede aguantar sin blasfemar contra su Padre, porque se sabe, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Los dos extremos del abandono y de la unidad y del sostenimiento se dan en Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, que tiene esas dos naturalezas, la humana y la divina. Y por eso, por eso, ahí es en la cruz, es donde se manifiesta de manera plena, absoluta y palpable, todo eso que ha sido la vida de Jesús durante toda su existencia, ¿verdad? Y esto es lo que nos encontramos, por eso nuestro padre, Juan de Mata, cuando hace ese mosaico, no sé si él era consciente, porque muchas veces nuestros actos nos trascienden a nosotros mismos. Los santos hacen cosas que después no las entiende, ¿no? Yo estoy, nuestra iglesia tenemos al Beato Domingo Iturrate, ¿no? El Beato Domingo Iturrate hizo cosas que ni él las entendía, ni él entendía el bagaje, el valor y la profundidad que ellos tenían. Y siempre pasa esto. Y San Juan de Mata, en ese mosaico, también nos encontramos así, ¿no? El hombre pecador, podremos decir, por tanto, en Juan 7 lo aparece, encuentra al Padre Celestial solo por medio de y en Jesús, solo por medio de y en Jesús. Después de la Pascua entra en la escena el Espíritu Santo, después de la Pascua, Juan 7, 39. Y como una realidad que confiere a la actuación histórica de Jesús, ¿qué? Lo que necesitábamos, porque si no, todo se hubiera acabado con la vida de Jesús. Si no existe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no entra en escena, todo se hubiera acabado en la vida de Jesús, en la vida terrena de Jesús. El Espíritu Santo dará permanencia y eficacia actual. Nosotros por eso podemos y aspiramos a la salvación que es Jesucristo, que se nos ofrece en Jesucristo y que nos acompañará hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Y esto de un modo particular, pues además en nuestro carisma también es así, en la Eucaristía. La Eucaristía es el acto supremo de amor de Dios, de Jesucristo al Padre. Nosotros somos asociados como cuerpo místico a la cabeza nuestra que es Jesucristo. Todos, ¿eh? Todos, no solamente el sacerdote, todos, todos. Como pueblo sacerdotal es unido a la cabeza para continuar hasta el fin de los tiempos la actualización de la salvación del género humano. Y esto es, por eso también nuestro carisma fue revelado en la Eucaristía y por eso nuestro carisma es profundamente eucarístico. Y esto es inherente a nuestra naturaleza, ¿no? A la naturaleza de nuestro carisma y de nuestra índole dentro de la Iglesia y de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Bueno, pues seguimos. La invocación a Abba, ¿no? Una de las cosas fundamentales sobre cuando hablamos de Padre es la invocación a Abba, ¿no? En esa invocación se plasman todos los aspectos habitual y familiar, al igual que de la confianza y de la franqueza y de la plena disposición para su voluntad. Jesús, cuando habla de Abba, está diciéndonos una cosa. Estos días estamos leyendo en las lecturas del domingo, sí, ¿verdad, Padre Juan Mari? Estamos leyendo la carta a los hebreos. El Padre Juan Mari el otro día le estaba viendo como... Estaba escuchando unas clases que dan en YouTube sobre la carta a los hebreos. ¿Cómo se llama el canal, Juan Mari? Estamos muy apasionados por la palabra. Es de un cura, de un teólogo, de un biblista de Ciudad Real. Además, es muy pedagógico, es muy pedagógico, con una pizarra y todo. Y aquí solemos estar a veces... Juan Mari suele estar más que... Pues aquí como si estuviéramos en clase con pizarra y todo. Es muy interesante. Están en YouTube y es gratis y lo puede ver quien quiera. Pero él habla, ahora está analizando... Bueno, por lo menos en la carta a los hebreos, el sacerdocio de Jesús en los hebreos. Pero es que la cuestión es esta. Lo fundamental, el concepto Abba de Jesús. Abba de Jesús. Esa palabra Abba que dice Jesús en el Evangelio, que nos la enseña. Y de hecho es muy propia suya, porque si no, no la hubieran considerado los evangelistas. Abba de Jesús, tal como la decía Jesús, ese Abba es en realidad confianza, franqueza y plena disposición a la voluntad del Padre. Es decir, obediencia, que es lo propio del Hijo. El Hijo aprendió a obedecer. Y dices hebreos, aprendió a obedecer sufriendo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de Dios, no estamos hablando ahora de que yo tengo que obedecer a Juan Mari, que es mi superior. No, estamos hablando de Dios. Quiere decir que eso es otra cosa. Otra cosa ya, ahí ya tendríamos que hablar de otra manera. Pero el asunto es, la obediencia siempre supone, la obediencia al Padre siempre supone una disposición, una confianza absoluta. En que Él es el que lleva mi vida. Y que en sus manos puede mi vida tener un sentido pleno. Un sentido más absoluto y un sentido mucho más real y pleno. Y ves eso, Abba, ese vocablo, habla de esto. Y el sufrimiento, ¿por qué aprendió a obedecer sufriendo? Porque en el sufrimiento se nos muestra hasta qué punto nosotros confiamos en él. Porque lo normal en el sufrimiento, o lo normal cuando uno se siente abandonado, Eloi, Eloi, la masa, Abba, Tamí, es renegar, ¿no? Es cuestionar. Y que es muy humano. Pero en ese momento es cuando más hay que pronunciarse Abba, ¿no? O más pronunciaba Jesús Abba, Getsemaní, por ejemplo. En los momentos más críticos, en su crisis de Galilea, si vosotros que conocéis algo de escritura, ya digo, yo tampoco soy un experto, pero hombre, en la Biblia hemos leído. En la crisis de Galilea, Jesús ahí aparece muchas veces. En Lucas viene subrayado de un modo particular. En Marcos también se retiraba a orar, ¿no? Hay que, es cuando más se dice Abba, cuando más se intensifica nuestra oración y nuestro amor, ¿no? Este es el asunto fundamental, ¿no? Bueno, pues el Dios sale, el Dios Padre sale, dice un teólogo Blanc, el Dios Padre sale al encuentro del hombre como amor redentor, al encuentro del ser humano como amor redentor. Y la certeza del propósito salvador incondicional de Dios no es en Jesús una doctrina abstracta, sino que se convierte en una manera de actuar concreta. Jesús muestra cómo Dios es Padre. Es decir, no solamente nos muestra que Dios es Padre, sino nos muestra cómo es la forma de paternidad de Dios, de ser Padre de Dios. ¿Cómo Dios, Dios es Padre? ¿En qué modo Dios es Padre nuestro? ¿De qué manera vive su paternidad hacia nosotros, no? Lo original no es que Jesús invoque a Dios como Padre. Lo que hay de nuevo en el caso de Jesús es que invoca a Dios como Padre sobre el fundamento de la acción de liberación. Dios es Padre liberador, no un... Porque el concepto de Padre para personalidades... Los Padres de la Patria, ¿no? Cuando se suele hablar de los Padres de la Patria, los Padres de la Nación, los Padres de la Constitución, los Padres de este Instituto, los Padres, este es un Padre para nosotros, un Padre o una Madre, ¿no? Si es una mujer. En realidad, estos conceptos, pues, normalmente suelen ser unas... Son normales. Al que sea más que tú, llamarle Padre o Madre es algo normal. Porque deseas, pues, agazajarlo de alguna manera, ¿no? Pero, en este caso, en este caso, lo que nos enseña Jesús es la forma de Dios de ser Padre. La paternidad de Dios, que es el amor liberador. El amor que nos saca, que nos libera, que nos pone en pie, ¿verdad? Es la energía, bueno, no es la, sino es en la energía transformadora del Espíritu donde adquiere su sentido e invocación de Padre para nosotros y desde la doctrina de Jesús. Y esto es algo precioso, ¿no? Por medio de su acción, Jesús designa a Dios como el que rompe toda la opresión, ¿no? Como el que rompe toda la opresión. Y un tercer punto, que hemos dicho también que aparece en nuestras constituciones, voy a mirar, todavía estamos a las cinco y media, ¿verdad? Pues, ¿está mal puesto es qué o qué? A menos veinticinco, sí, bueno. Es Jesús el Hijo glorificador del Padre. Jesús es el Hijo y Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el Hijo por antonomasia de nosotros. Jesús es identificado como Hijo por el fundamento de su palabra, porque él tiene una visión profética de anunciar el reino de Dios. Es reconocido como Hijo por su acción, por el fundamento de su acción, ¿verdad? Porque sus signos, los signos de Jesús, anticipan el reino. Por su actitud, porque él tiene libertad creadora y por su resurrección, porque todo esto lo refrenda con la resurrección diciendo que todo es verdad y que ha sido victorioso. Es decir, ¿cuántos ¿cuántos hombres grandes y mujeres grandes liberadores en la historia han hecho unas proezas? Muchas, pero ninguno más que Jesucristo y las que lo han hecho lo han hecho en Jesucristo, fundadas en Jesucristo, pueden decir que su obra ha salido victoriosa porque al final la muerte les ha llegado a todos. La muerte y la desaparición. Pero en Jesucristo la resurrección es el refrendo, es ratificación de su lucha profética y es la victoria, la victoria. Es que nos dice, la resurrección nos dice que es cierto, que es verdad y que es el único camino y es el camino que nos lleva a que que refrenda todo lo anterior. Sin la rúbrica de la resurrección todo hubiera quedado como un sueño. Emaús, la primera parte de los discípulos de Emaús nos habían dicho esto parecía que era una persona especial pero fíjate tú ha acabado como el resto del mundo. No, pero la resurrección nos muestra por eso la certeza de la resurrección no sé yo diría ¿por qué sabemos que Jesús resucitó por las apariciones? A mí no se me ha parecido nunca Jesús resucitado las cosas como son pero es verdad que aquellos que vivieron con él y que se decepcionaron con su muerte y con su fracaso con su aparente fracaso aquellos proclaman un convencimiento tan pleno y tan no simbólico sino un convencimiento tan real que esto nos lleva a pensar que no pudo no ser no pudo no ser la palabra la acción la actitud la resurrección van en línea continuidad con el movimiento suscitado por el Dios de Israel en la elección de Abraham en la gesta liberadora del éxito y en la alianza del Sinaí si os dais cuenta el antiguo testamento encuentra en Jesucristo la interpretación pero es que además también la iluminación de lo anterior porque si no todo aquello pues se quedaría pues habrá un hombre que salió el éxodo pero no es la continuación verdad aquí hay un libro póstumo que ha salido de Benedicto 16 se llama ¿Qué es el cristianismo? recoge algunos textos suyos de igual lo conocéis se ha publicado en español en blanco en una publicación en blanco como aquellos libros que sacó en su vida que se llamaban Jesús de Nazaret esos que eran tres una trilogía pero después este es este es parecido son algunos artículos suyos que ya habían aparecido algunas homilías suyas que después él las había completado antes de su muerte y algunas cosas que eran inéditas que las tenía él pues seguramente en su despacho y al final lo han limpiado y ha sacado el libro pero muy interesante una de las cosas que a mí me llamó la atención no he leído todo el libro son como artículos a veces son como temas está ordenado en temas pero es muy interesante sobre la liturgia sobre el pensamiento que él tiene sobre la liturgia a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es cómo explica a él la autocomprensión que tiene Jesús por ejemplo de que él se auto bueno en Benedicto XVI dice que él se auto se auto concebía como hijo de Dios ¿verdad? pero también cómo entendió que su vocación era la del siervo sufriente de Isaías cómo eso le hizo entender y aceptar humanamente todo lo que le sobrevenía en su vida él se sabía se entendía se auto entendía como el siervo sufriente y esto es muy importante también para nuestro carisma trinitario ¿te da? pues por ejemplo las trinitarias de Mallorca por poner un ejemplo ¿no? en realidad las tareas para las que han sido llamadas estas hermanas son unas tareas que están llevadas al fracaso porque trabajar con personas con dificultad pues siempre el éxito no está asegurado no está asegurado pero la permanencia es también por ese por esta conciencia que tenemos los cristianos también y si no la tenemos tenemos que verla tenemos que pedírsela al Señor y tenemos que entender de que somos también nosotros somos alter Christus es decir otros cristos por el bautismo y significa somos el siervo sufriente también asumimos esa cargar con el mal de otros en el mundo cargar y esto esto en el carisma trinitario es algo fundamental los mártires de Argel de una manera clara explícita pero todos los cristianos todos los trinitarios y trinitarias estamos llamados a eso a ser siervo sufriente bueno esto también así las padres de familia las madres de familia o no y los hijos que tenemos abuelos que tenemos padres ancianos o qué sé yo en realidad es el siervo sufriente asumes el mal dice benedicto 16 en ese libro lo 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 explica muy 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 hermosamente esta autoconciencia de Jesús del siervo sufriente él se sabía el siervo sufriente y por eso puede asumir esto como parte de su misión también parte de su de su de lo que de la razón de ser de su existencia y todo esto del siervo sufriente por qué porque si no hasta Jesucristo como se entendían aquellos textos de Isaías decidme vosotros vosotros esos textos que hay esos capítulos del libro de Isaías sobre el siervo sufriente el pueblo de los primeros cristianos los primeros cristianos entendieron perfectamente que aquellos textos iluminaban la vocación de Jesús y así lo han mostrado si vosotros cogéis el evangelio de Mateo eso queda claro pero también otros otros evangelios otros 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 el evangelio cuarto y tal no Jesús es Dios como hijo ahí es eso es un modo de particular de ser Jesús Dios de la divinidad de Jesús en lo que fue humana e históricamente es donde se nos manifiesta como hijo en su obediencia compromiso y entrega Jesús es reconocido como hijo a partir de su resurrección romanos 1 3 verdad pero no prescindiendo de su vida terrenal sino con una con un firme apoyo en ella ya que solo en la vida terrena de Jesús podemos captar el sentido de la filiación divina de Jesús cómo vivió su ser hijo y por qué el siervo sufriente es una manera de vivir esto lo explica Benedicto XVI pero también lo explican algunos otros porque a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención en mi reflexión y en mi pues en mi cierta curiosidad teológica no me dedico a la teología pero bueno siempre tienes inquietudes ¿por qué? pues porque verdaderamente uno solo puede asumir el dolor y el mal solo lo puede asumir desde esta confianza desde esta confianza de una de una vida esa es ayer celebrábamos la fiesta de Santa Teresa antes de ayer desde esa confianza de honra o deshonra me da dadme riqueza o pobreza salud que enfermedad este este es el el verdadero sentido profundo esa filiación saberse hijo o hija y en confianza es lo único que puede entender todo esto por eso la carta a los hebreos es una joya una joya que merece la pena leerla con detenimiento con además también estudiarla de vez en cuando en ese sentido pues ahora tenemos estos medios que antes no teníamos que antes tenías que ir a la facultad de no sé dónde a escuchar una charla y ahora pues la puedes escuchar en tu casita te pones ahí el ordenador y perfectamente y es bueno formarse yo os tengo que reconocer que cada vez tengo tiempo para leer pero no tanto y entonces muchas veces me pongo vídeos mientras me estoy duchando me estoy preparando por la mañana y tal y antes de ir a la oración pues pones un vídeo sobre una conferencia y es una maravilla porque haciendo otras cosas pues te vas empapando y poco a poco no tienes tanta tanta atención como por ejemplo cuando estás tomando una nota y estás leyendo pero también ayuda va entrando va entrando va entrando y bueno los que no tenemos tiempo para muchas otras cosas pues es una manera también de poder entrar y podernos poder estar en todo esto bueno pues vamos a seguir con este tema en qué rasgos o aspectos voy a como voy a intentar hablar de Jesús y el Espíritu Santo y después vendría toda la otra parte de Cristo Redentor pero esto no lo vamos a poder dar como me decía Ángela que igual hay otro día por ahí antes de Navidad o no sé qué que había ahí un día pues igual otro día si os viene bien y si no pues se puede hablar de este tema de Cristo Redentor y la redención en el Antiguo Testamento y todas estas cuestiones que pueden ser interesantes también a mi modo de entender Jesús pues este este tema de la libertad es una parte una la autocomprensión de Jesús como hijo le lleva a ser libre a ser libre en aquel momento a ser libre y a asumir las consecuencias de la libertad que no son no suelen ser fáciles no suelen ser fáciles otro aspecto de Jesús que aparece también en Juan y que es muy importante es Jesús glorificador del Padre esta faceta cristológica es típica de San Juan ¿verdad? capítulos 13 14 17 Cristo aparece glorificando al Padre la gloria el icono de San Juan de Mata de Santo Tomás de Informes el mosaico ¿verdad? la gloria es un atributo exclusivo de Dios precisamente cuando se manifiesta se revela Dios cuando se revela se revela gloriosamente ¿no? es igual es igual que afirmar que Dios se revela y manifiesta plenamente en Jesús cuando nosotros cuando cuando nosotros decimos que Jesús es el manifestador el glorificador del Padre es decir lo que nosotros decimos es Dios se revela en él pero quien y esto lo dice Jesús mismo ¿no? quien me ve a mí ve a mi Padre Juan 14 9 ¿verdad? pero ¿con qué faceta en qué faceta Jesús glorifica al Padre? pues Jesús glorifica al Padre porque lleva el cumplimiento su designio dice Juan 4 bueno no voy a dar las citas porque si no se hace un poco pesado pero bueno como son textos que los conocéis mi comida es hacer la voluntad del Padre ¿no? ¿no lo dice Jesús? pues es eso esa es la manifestación de la gloria de Dios hace lo que el Padre le ordena hace siempre lo que le agrada al Padre y tiene su punto culminante en la entrega y donación total de su persona para la vida del mundo doy mi carne para la vida del mundo Juan 6 el capítulo 6 sexto de Juan que es el capítulo eucarístico por antonomasia ¿no? cuando yo suelo hablar de la eucaristía yo suelo decirles a los que me escuchan ¿verdad? en mi parroquia les suelo decir siempre la eucaristía la celebramos es una celebración de Cristo no nuestra sino de Cristo al Padre nosotros somos asociados a la celebración de Cristo todos no solamente el cura es verdad que en voz alta lo habla el cura porque si no aquello sería un guirigay pero todos debemos repetir porque Tomás y Comece esto es mi cuerpo lo dice Jesús pero lo dice digo yo y mi vida tiene que ser eso y tú también lo dices en silencio porque tu vida también tiene que ser esto esto es mi cuerpo es mi entrega esto es esto toma toma tomate y comed y bebe que esta es mi sangre yo soy yo me entrego esta es la forma cristiana de vivir ¿no? y esto es la gloria por eso para Juan aparece sobre todo en la cruz en la cruz es donde ya se ha manifestado plenamente es que en la cruz el padre está diciendo pero ¿qué más queréis vosotros que os demuestre mi amor? ¿cómo queréis que os demuestre más mi amor? si os he dado lo más preciado que es mi hijo que es mi imagen dice San Agustino cuando habla de la Trinidad el hijo es imagen del padre y el ser humano es imagen del padre porque es imagen del hijo porque con el molde del hijo se ha hecho la humanidad se ha hecho la creación ese es el molde que ha utilizado Dios padre para hacer la creación entera y culminada está en el ser humano ¿verdad? varón y mujer esto es así y esta es la glorificación antes os he hablado del abandono y el abandono y el sostenido Jesús en la cruz ¿verdad? el oí, el oí la masa bactaní a tus manos padre encomiendo mi espíritu esto todo está cumplido ya todo está cumplido tengo sed en ese tengo sed de las de esa palabra de Cristo en la cruz te está diciendo tú entra en esto tengo sed tengo sed de que tú entres en todo este asunto ¿no? tengo sed es lo que escuchó en su interior Santa Teresa de Calcuta dice en verdad pero es lo propio que ha escuchado San Juan de Mata lo que han escuchado los fundadores Zajená se dice en arameo Zajená T-S-A-J-E-N-A Zajená ¿no? el tengo sed entonces entra en todo esto para que tú también puedas consumar todo ¿no? bueno seguimos el don del Espíritu Santo y con esto ya concluyo hoy porque ya me dice el padre Juan Mari que quedan nueve minutos las afirmaciones juánicas sobre el Espíritu en cuanto nos lleva a la verdad completa 16-13 y nos enseña y recuerda todo lo que Jesús nos ha enseñado nos ponen en el camino para entender la misión del Espíritu dentro de la historia de la salvación el Espíritu completa fuera de Jesucristo lo que es Jesucristo en la iglesia en nosotros en cada uno de nosotros esto es el Espíritu el gran don Pascual nueva forma de la presencia de Dios en Juan esto aparece y entregó su Espíritu en la cruz misma pero es que en realidad la cruz es la consumación de que ya aquello de Jesús se está realizando en nosotros en la medida en que nosotros nos asociamos ¿verdad? si no nos asociamos nada nos podemos cerrar claro que sí pero bueno entiendo que todos nosotros queremos abrazar a Cristo y queremos entrar en todo esto suyo porque es la forma nos hace recordar la realidad histórica de Jesús si nos va haciendo conformes al Hijo Romanos 8.29 el Espíritu remite al creyente a la realidad histórica de Jesús ya que sólo él el Espíritu es el punto de referencia Cristo es el punto de referencia fijo y la piedra sobre la que se basa toda la acción eclesial que es la Iglesia ser Cristo en el tiempo hasta el fin de los tiempos por eso no va a prevalecer nada ante la Iglesia y no se va a cuchumbir ni vamos a desaparecer ni nada no hay que tener miedo de esto es así es que es así es que es así ¿por qué? porque Cristo es el único salvador y entonces llegará hasta el final es verdad que hay otros muchos caminos ahora se ha creado una controversia tremenda porque el Papa ha dicho que todas las religiones son caminos para llegar a Dios pues hombre hijo yo no entro ahora en discusiones teológicas pero lo que está bien claro es que que todo todos los caminos llevan a Roma y en Roma diríamos así diríamos así te encuentras con Cristo crucificado y resucitado que es el salvador es la manifestación y vamos y si uno hace comparación de las religiones pues uno se da cuenta que aquí hay una hondura aunque solamente sea de conocimiento que no la tiene nadie bueno el espíritu es la memoria de Jesús que conforma al creyente con esa actitud filial de aceptación de la misión profética y entrega liberadora ejemplo de Jesús el hijo es el que impulsa y anima la iglesia la acción creadora y liberadora el Señor es dice 2 Corintios 3 17 San Pablo dice el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu allí está la libertad ¿verdad? y fijaos cuando nosotros lo vemos ¿verdad? ahí está todas estas expresiones que decimos nosotros de Jesús y de todo ese tema que proviene del Padre y del Hijo ¿no? el Espíritu pues esto lo vemos en la vida de Jesús porque a veces es el Padre quien envía el Espíritu al Hijo y el Espíritu está sobre el Hijo y le lleva por ejemplo en Nazaret en la sinagoga de Nazaret Lucas 4 ¿verdad? todo aquel texto que dice el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha llevado a liberar a proclamar a veces es el mismo Jesús el que envía el Espíritu a todos los demás por eso se dice que proviene del Padre y del Hijo el Espíritu este es el Espíritu ¿no? el Espíritu del Señor resucitado sigue activo en la Iglesia nos lleva a la libertad y esta liberación dice San Pablo tiene un alcance cósmico el Espíritu hace que este que la liberación de Jesús y la salvación llegue a todo a todo que esto es lo propio de Jesús ¿no? Romanos 8 dice también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gememos dentro de nosotros suspirando por la adopción por la redención de nuestro cuerpo y dice ahí ¿no? pues en Romanos 8 20-22 dice que eso llegará hasta completar toda la creación y hasta que se redima toda la creación bueno pues muy bien gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo